mis queridos peregrinos muy buenos días o buenas tardes a todos ustedes es un gusto llegar al último evento de nuestra peregrinación y agradecerle mucho a Dios estamos vivos felices y contentos sobrevivimos felizmente a este gran maratón del cual le agradecemos infinitamente a Dios nuestro Señor ya tuvimos las dos primeras prácticas conclusivas la primera fueron conclusiones de la peregrinación en cuanto tal de las ideas que vimos de las experiencias que tuvimos la segunda fue con los las personas los protagonistas desde Tierra Santa espero que les haya gustado mucho y esta tercera pretende ser la continuidad continuidad de nuestra peregrinación y hemos querido hacerla aquí en Notre Dame de Jerusalén y además con esta obra de las de la cual ustedes han visto las peregrinaciones anteriores otras partes seguimos con la obra de Pentecostés la está pintando el artista Daniel Cariola ya lo conocen tuvimos una entrevista con él sobre la pintura de la hemorroisa en Magdala y sigue pintando esta es Pentecostés este es un panel son cuatro paneles y también el techo de la sala que están terminando de preparar y de hacer para que sea pintado y me parece providencial porque en realidad la continuidad de nuestra peregrinación tiene que ser una obra del Espíritu Santo tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios Espíritu Santo dejarlo que obre que santifique que purifique hay un precioso himno de la iglesia ven y sant espíritus que dice al Espíritu Santo ven 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 calienta lo que está frío enfría lo que está caliente endereza lo que está torcido robustece lo débil etcétera etcétera una serie de expresiones preciosas sobre la acción del Espíritu Santo nuestras almas y ahí podemos poner tranquilamente sana lo que está herido lo que está débil lo que está enfermo hemos iniciado un proceso de sanación y ahora vamos a ver cómo vamos a continuar pero el grande protagonista ni lo duden es el Espíritu Santo aquí tenemos nuestro talib con una vasija nueva como pueden ver es más hay dos o tres vasijas no sé si las ven pero estas son ya de la pintura de Pentecostés y lo hacemos a propósito aquí por el Espíritu Santo pero también para abrirles el apetito a venir si Dios quiere algún día a la tierra santa y disfrutar de estos lugares maravillosos vamos pues a hablar hoy de la continuidad cómo podemos continuar el proceso de sanación cómo podemos continuar nuestra peregrinación primer lugar quiero decirles que durante la peregrinación mencioné varias veces procesos que nuestra vida humana normal son procesos paralelos uno es el de sanar otro es el de madurar otro es el de liberarnos otro es el de convertirnos y otro es el de santificarnos queridos hermanos quisiéramos a veces tener una vida pura como de laboratorio verdad sin ningún problema pero eso no existe no existe porque no existe los seres humanos venimos al mundo con la herida del pecado original y entramos en el mundo en algún lugar en una historia concreta con personas concretas con un clima concreto con muchas cosas muy concretas que de algún modo nos condicionan para bien o para mal entonces sanar madurar crecer convertirnos santificarnos y liberarnos es todo un proceso único en el cual se van acentuando más o menos algunos aspectos pero a fin de cuentas es un proceso único es el proceso de nuestra vida entonces ante eso decirles adelante queridos peregrinos adelante hemos llegado hasta aquí quizá con muchas piedras ya soltamos algunas ahora ojalá que de un modo más libre sigamos adelante ese es nuestro camino esa es nuestra vida y ya saben que la meta verdadera de este de todos estos procesos es el cielo verdad la meta de una enfermedad a lo mejor es el hospital la meta de 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 una de un proyecto es el fin del proyecto pero la meta de nuestra vida en realidad es el cielo es alcanzar la plenitud que en esta tierra es imposible lo alcanzaremos solamente en el cielo y una continuidad un poco más concreta más específica vamos a hablar de tres o cuatro aspectos de este de esta continuación de nuestra peregrinación primero gabi nos insistió de diversas maneras que estábamos en un proceso y que estábamos iniciando un proceso para muchos de ustedes el proceso se inició y se cerró para otros apenas se está abriendo para otros está medio camino lo dijo gabi lo lo mencionó reiteradamente y ella nos sugirió que continuemos ese círculo que nos explicó reiteradamente identificar nuestros estados de ánimo nuestras emociones como nos estamos sintiendo que 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 impera en nuestra vida interior en nuestra vida emotiva afectiva identificarla luego ir a la raíz tratar de ver de dónde viene de qué hechos de qué realidades de qué circunstancias que causaron esto abrir todo eso sobre todo ella insistió en escribir escribir mucho abrirlo en la oración con Dios en la oración con Jesús escribir mucho para que fluya para que salga de nuestro corazón para que drene decía ella usando término médico para que drene la herida llevárselo a Jesús ponérselo ahí en la oración en los sacramentos en adoración y así irnos liberando hasta que nos deberemos para alcanzar la libertad del amor y decía ella es un proceso recurrente puede ser que una circunstancia que me dolió mucho en la vida ahora se sana me libero estoy feliz estoy dando saltos de felicidad puede ser que algo ocurra en mi vida dentro de un año y se vuelvan a plantear elementos de esa herida que tengo que hacer lo mismo tengo que volver a ese ciclo sacar 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 identificar llamar las cosas por su nombre entregárselas a Dios entregárselas a Dios ofrecerse a Dios para que vayan sanando nos vamos liberando y ese ciclo es el ciclo que debemos vivir siempre un ciclo sanador un ciclo que nos ayuda en segundo lugar quiero insistir en la apertura del alma tuvimos muchas experiencias yo tuve muchas hermosas y las agradezco por la confianza de personas que necesitaban desahogarse se estaban ahogando por penas por dolores por recuerdos por emociones estaban ahogando que haces te desahogas abres tu corazón sacas todo eso lo dejas lo dejas que que se fluya que se libere y entonces la apertura del alma tiene muchos muchos canales en esta peregrinación hablamos de la confesión y me consta muchos nos mencionaron haberse ido a confesar hablamos de los acompañantes y les ofrecimos acompañantes y me consta que a muchos de ustedes les ayudó el tener un acompañante pero también dijimos el que tenga ya un acompañamiento con un psicólogo con un terapeuta con un psiquiatra con un médico siga con ese proceso continúe en el proceso darnos tiempo para nuestra sanación es un gran regalo que nos hacemos a nosotros mismos y quien no tenga o no haya tenido nada de esto yo les digo una cosa todo mundo puede encontrar espero alguna persona buena alguna persona discreta alguna persona prudente con quien abrir su corazón lo hacemos entre amigos lo hacemos entre amigos yo recuerdo cuando era pequeño muy pequeño acompañaba yo a mi mamá que iba a ver a una tía la tía virginita esa tía virginita era una santa mujer de dios espiritual prudentísima preciosa esa mujer yo la recuerdo ya muy anciana a lo mejor era anciana como yo soy ahora pero en aquel tiempo me pareció muy anciana y me acuerdo que mi madre conversaba mucho con ella y no me cabe ni la menor duda de que siendo la tía mucho mayor que mi mamá lo que hacía mi mamá era abrirle su corazón preguntarle cosas cosas de la vida dolores penas circunstancias como manejar una cierta dificultad algún problema algún tema familiar eso lo hacemos todos repito lo hacemos por amistad lo hacemos por confianza lo hacemos por desahogarnos lo hacemos por pedir un consejo y nos ayuda mucho a todos ojalá ojalá que ojalá que podamos encontrar repito alguien así una persona linda prudente virtuosa de confianza con la cual podamos tener verdadera confianza verdadera confianza no le abran su corazón a cualquier persona porque a veces se cometen unas imprudencias unas indiscreciones que pueden lastimarnos mucho pero a una persona buena y virtuosa se puede hacer entonces continuar el ciclo drenar nuestra alma desahogarnos entregarle a Cristo nuestra vida ofrecerle nuestro corazón poner en sus manos nuestras cosas visitarlo mucho hablaba Gaby varias veces de ir a misa más frecuentemente que solo el domingo ir a Cristo ir a los sacramentos recibir a Cristo en la comunión no dejar que se enquisten en nuestras almas situaciones de pecado de imperfección que nos hacen mucho mal nos hacen mucho mal y podemos y debemos sacarlas la confesión es gratuita ve confiesate recibe la gracia de Dios que a todos nos sana habría posibilidad también de una continuidad más específica o profesional quiero hablar de tres o cuatro casos primero el tener un director espiritual yo sé y algunas personas me han expresado que no es tan fácil encontrar un director espiritual pero es posible no es fácil pero es posible tener un director espiritual un sacerdote una persona consagrada un religioso una religiosa alguien que tengan formación y que tengan ellos mismos la experiencia de haber sido dirigidos espirituales que te puedan ayudar que te puedan guiar que te puedan consolar ya mencionamos un psicólogo o un terapeuta son es un seguimiento concreto específico profesional nada más busquen bien e infórmense de qué personas son a veces tristemente no puede saber saber de circunstancias de psicólogos o psiquiatras o terapeutas que no son tales cuya vida deslice mucho de su profesión y que en vez de ayudar desorientan a la gente o se involucran a título personal y pueden causar muchos problemas infórmense bien de recomendaciones de personas buenas prudentes discretas profesionalmente válidas y creo que eso puede ayudarles enormemente en su vida tercera continuidad queridos peregrinos ya lo hemos visto estos días la palabra de Dios estar cerca de Dios si nos apartamos de Dios que es el bien la verdad la unidad la belleza el ser si nos apartamos de Dios que tiene todos esos atributos infinitamente tenemos el riesgo de hacernos mal tenemos el riesgo de enredar enredarnos en trampas tenemos el riesgo de caer en superficialidades en futilidades que en vez de ayudarnos son simplemente anestésicos que nos adormilan nos entretienen pero que no nos hacen bien por eso la santa misa la misa frecuente la visita a Cristo en la Eucaristía la adoración la oración en general de cualquier modo el que más te guste el que más te ayude la lectura de la palabra de Dios muchos de ustedes me comentaban ya lo hemos dicho que les parecía y me preguntan que Biblia usa el Padre Juan como si mi Biblia fuera extraordinaria es igual que la que tienes tú en tu casa hay que leerla hay que descubrirla hay que entrar en la Biblia con sencillez con oración con humildad para que la Biblia nos hable para que nos diga muchas cosas para que nos alimente para que ilumine nuestra alma acuérdense todos esos atributos que Jesús nos enseñó de él mismo yo soy la luz yo soy la verdad yo soy el camino yo soy el buen pastor yo soy el sembrador yo soy el pescador yo soy tantos tantos atributos maravillosos y todos nos hacen bien todos y cada uno de ellos nos hace bien nos edifican nos sanan nada más que hay que estar en contacto con él hay que buscarlo hay que dedicarle tiempo me atrevería yo a decir que si en tu agenda diaria en tu programa de cada día no hay un tiempo para Dios algo entonces querámoslo o no nos vamos apartando de él y nos vamos alejando y vamos perdiendo la familiaridad con él al final es un conocido alguien que hemos visto alguna vez pero no nuestro amor nuestro señor nuestro maestro nuestra luz nuestro nuestro pastor hay que dedicarle tiempo hace tiempo en otro contexto sugería a las personas escribir cada día a que dedicaban tiempo en su vida a dormir a comer a trabajar a descansar a mi familia a mis hijos a mi salud etcétera 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 a Dios al entretenimiento pónganle número pónganle número pónganle número de minutos o de horas para que vean si hay en su vida coherencia matemática para que vean si en su vida hay lógica quien dedica tres horas diarias a la televisión o al internet al entretenimiento y no le dedica tiempo a Dios es obvio que su alma se va a enfriar se va a volver frívola superficial en el mejor de los casos no sé pero ciertamente no se va a volver espiritual porque no le está dando ese alimento a su alma palabra de Dios misa sacramentos confesión y como no hablar aquí no lo hemos mencionado en toda la peregrinación y es una omisión lo reconozco y por eso quiero dedicarle hoy un momento es la unción de los enfermos queridos hermanos podemos estar enfermos del alma o del cuerpo y la unción de los enfermos es un sacramento para nuestra salud entonces estás enfermo vas a tener una operación te han diagnosticado algo no necesariamente gravísimo recurre al sacramento de la unción de los enfermos tienes una depresión recurre al sacramento de la unción de los enfermos porque eso te da la salud del alma y del cuerpo es el sacramento para sanarnos junto con la confesión y obviamente con la eucaristía y esto me lleva a hacer una vez más un comentario sobre el tema del riego por goteo queridos peregrinos tenemos que ser iba yo a decir honestos dejémoslo en realistas no hace falta honestidad basta un poco de realismo si yo dedico a mi vida cada día poco tiempo para cosas buenas y santas y más bien dedico tiempo para cosas superficiales y frívolas y sensuales que me puedo esperar como puedo pretender cuando dicen oiga los jóvenes están perdidos la juventud tal en primer lugar no acepto esa esa frase porque conozco jóvenes maravillosos y preciosos y santos pero si a la juventud de hoy solamente se les da diversión dejémoslo así diversión y no se le invita a cosas buenas santas a obras buenas espirituales y edificantes que podemos esperar que podemos esperar nadie da lo que no tiene yo no puedo hablar chino no lo tengo nunca lo he aprendido si me enseñan chino voy a hablar en chino voy a escribir y a pensar en chino si a mí no me enseñan virtud si a mí no me enseñan bondad si a mí no me enseñan prudencia si a mí no me enseñan santidad imposible quererla ni buscarla no puedo no la tengo no la conozco nunca me ha llamado la atención si me la dan y me la enseñan si en mi casa en mi parroquia en mi escuela en mi ambiente en mi familia verdad si lo único que tengo es cosas mundanas superficiales y frívolas verdad aunque a veces no sean malas necesariamente pero no tienen ningún contenido trascendente pues no puede producir frutos buenos el riego porcoteo vamos a pasar a otro tipo de continuidad muchos de ustedes nos han dicho y pedido que no les abandonemos padre se va a acabar la peregrinación por favor no nos dejen solos no nos abandonen y muchos de ustedes han encontrado en este periodo sobre todo de pandemia que les hemos podido acompañar un poco modestamente a través de la misa diaria desde Magdala a través de las pláticas adoraciones obviamente las peregrinaciones etcétera en primer lugar quiero recordarles lo que ya anunciamos el domingo el domingo después de la rifa por si alguno de ustedes no estuvo no lo vio ya les anunciamos que con la ayuda de Dios y lo quiero subrayar con la ayuda de Dios si Dios quiere subrayado la próxima cuaresma vamos a tener otra peregrinación virtual en este caso recorriendo tierra santa de la mano de Moisés vamos quisiéramos ir a Egipto y a Jordania para seguir la ruta del éxodo esa parte de la Biblia me fascina es una de las cosas que más me gustan de la Sagrada Escritura me entusiasma verdaderamente y me encantaría compartir con ustedes ese recorrido de Moisés geográfico pero sobre todo el recorrido espiritual teológico humano el recorrido moral que hace Moisés y por lo cual Dios nuestro Señor hizo con él la alianza del Sinaí entonces vamos a estar con ustedes la próxima cuaresma comienza el 2 de marzo con tiempo les vamos a mandar invitación y sugerencias y comunicaciones al respecto pero quiero decirles que no les vamos a dejar vamos a seguir con otra peregrinación virtual prepárense va a ser muy hermosa si Dios quiere muy profunda la alianza con Dios en parte este cuadro de Pentecostés recuerda la alianza con Dios la fiesta de Pentecostés original de los judíos que todavía celebran fue la entrega de la Torah la entrega de la alianza de Dios a Moisés y allí vino el Espíritu Santo vamos a seguir también ya lo dijimos ya lo estamos haciendo con la misa diaria la misa diaria que transmitimos en directo desde Magdala y es a las 7 de la mañana hora de Ciudad de México 7 de la mañana hora de Ciudad de México pueden seguirla lo hemos hecho sobre todo por motivo de la pandemia me consta que en algunos lugares todavía hay dificultades y restricciones para poder ir a misa en cuanto puedan ir a misa tienen que ir a misa presencial tienen que ir a misa presencial y recibir a Cristo en la Eucaristía pero mientras todavía seguimos en esta situación vamos a seguir con la misa cotidiana desde el día 11 de noviembre vamos a volver a transmitir el atardecer el atardecer desde Magdala como habíamos hecho el verano pasado les vamos a comunicar con tiempo a qué hora va a ser y les digo por qué estamos ya entrando en otoño invierno en Israel y el atardecer es hasta las 4 y media de la tarde que son las 8 de la mañana hora de Ciudad de México más o menos la hora central de América Latina y de las Américas por lo cual nos parece un poco raro transmitir un atardecer a las 8 de la mañana vamos a pensar bien si lo grabamos y lo transmitimos en el atardecer de ustedes o si lo hacemos en directo vamos a estudiarlo bien y se lo comunicamos ahí tienen otro modo de riego por goteo positivo vamos a seguir mandando un pensamiento desde tierra santa acuérdense como lo hacíamos con algún canto cantando el Padre nuestro en arameo y así vamos a seguir transmitiéndoles mensajes desde la tierra santa vamos a hacer también en el adviento el camino de San José en este año de San José que ya está terminando casi vamos a hacer el camino de San José para llegar a Belén si Dios quiere y adorar al niño Jesús el día de Navidad y el último fin de semana de Adviento vamos a tener como el año pasado un retiro de Adviento ojalá que lo puedan seguir ojalá que les ayude el año pasado insistimos mucho en hacer el Belén o nacimiento el misterio como lo llamen en cada país también este año les invitamos vamos a desempolvar esas tradiciones cristianas hermosas de familia vamos a poner nuestro nacimiento con cariño en nuestras casas vamos a recordar el grande misterio de la Navidad y a vivirlo juntos a cantar a todas esas tradiciones bellísimas que nos mantienen cerca del misterio de Dios cerca del misterio de Dios entonces todo eso va a ser en los próximos dos o tres meses la misa diaria el atardecer desde Magdala la preparación de Adviento el retiro de Adviento y con esto ya estamos en enero y en enero a mediados de enero vamos a tener que ir a Egipto y a Jordania ya les avisaremos también con tiempo cuando vamos a interrumpir el atardecer porque no podemos tener bilocación o a ver cómo le vamos a hacer si tenemos más voluntarios para poder estar cerca de ustedes les pedimos muchas oraciones para poder realizar esa peregrinación de la mano de Moisés entonces vamos a seguir en contacto se lo hemos dicho se lo hemos ofrecido lo hemos estado haciendo nos encanta estamos cerca de ustedes les acompañamos les queremos mucho y vamos a seguir unidos a través de las redes sociales como hasta ahora ya les anunciamos que no y vamos a seguir con mandando los links habitualmente de Whatsapp porque es mucho trabajo y es mucha complicación por favor descarguen la aplicación de Magdala descarguen la aplicación de Magdala en sus teléfonos ahí tienen muchas cosas de Magdala la misa diaria las pláticas homilías tienen un pensamiento espiritual cada día tienen las peregrinaciones anteriores en el archivo tienen muchas cosas pueden ir viendo descargando pueden ir recibiendo cotidianamente aplicación de Magdala o suscríbanse a las páginas de Facebook o de YouTube pónganle ahí que les dé notificaciones para que les avise cuando haya algo así les llega la notificación directamente a ustedes y así pueden seguir en contacto y pueden seguir recibiendo nuestras transmisiones les anticipo que en los próximos días o semanas voy a hacer un viaje así es que el Padre Salvador va a ser el que va a estar celebrando la misa o alguno de los otros padres de Magdala no pregunten si estoy bien si estoy enfermo si estoy desaparecido o si estoy en un calabozo no voy a estar viajando y es imposible continuar para mí con las misas así es que va a ser el Padre Salvador o algún otro de los padres de Magdala quien va a estar celebrando las misas de los próximos días o de las próximas semanas muchos de ustedes nos han preguntado cuando se puede venir a Tierra Santa y si tenemos modo y si nosotros organizamos viajes a Tierra Santa queridos peregrinos a eso nos dedicamos esa es nuestra misión en Tierra Santa los peregrinos y tenemos una agencia de viajes que se llama New Gate Tours New Gate Tours la puerta nueva Tours la puerta nueva por la puerta nueva de la ciudad de Jerusalén Antigua de ahí sacamos el nombre New Gate Tours tiene página de internet se la vamos a poner tiene contacto de Whatsapp se lo vamos a poner tienen email se los vamos a poner para que aquellos de ustedes individuos grupos familias parroquias instituciones de cualquier índole que quieran venir a Tierra Santa con mucho gusto les ayudamos a organizar su peregrinación y les acompañamos en la medida de nuestras posibilidades New Gate Tours se dedica a eso es una agencia de viajes obviamente por la pandemia tuvimos como todo muchas interrupciones y un grande break una grande interrupción pero ya están volviendo las peregrinaciones a Tierra Santa ustedes los han visto en alguna de nuestras transmisiones y estaremos felices vengan con quien quieran hay agencias de viajes en todo el mundo hay mucha gente que viene a Tierra Santa y organiza peregrinaciones lo único que quiero decirles es esto nuestra agencia que tiene su base en México organiza peregrinaciones desde todo el mundo a Tierra Santa y a lugares de peregrinación y lo que si tratamos de hacer es que sea verdaderamente una peregrinación se lo digo porque puede haber personas o instituciones que organizen viajes a Tierra Santa la Tierra Santa no vengas de turista la Tierra Santa ven de peregrino ven a ser una experiencia espiritual ven a contemplar los misterios de Dios no a recibir explicaciones históricas o geográficas o arqueológicas entonces nuestra agencia se dedica a eso y tratamos de que nuestras peregrinaciones sean verdaderamente peregrinaciones estaremos encantados de que vengan con nosotros de que se queden en Magdala y en Notre Dame si es posible si hay lugar y si no en algún otro lugar de Tierra Santa y también es un modo de continuar la peregrinación muchos de ustedes nos lo han estado preguntando cómo voy a Tierra Santa cuando tienen peregrinaciones etcétera les vamos a poner incluso allá fechas para el año 2022 a las cuales fechas se puede apuntar quien quiera y venir en esas peregrinaciones todavía hay una reglamentación por el tema del coronavirus el Newgate Tours con mucho gusto les va a poner al tanto actualizadamente de que se requiere para venir a Tierra Santa termino termino hace dos días David en nuestra plática o ayer David comentó que yo también soy la familia de Magdala la familia de Magdala les voy a contar un poquito la historia de esta familia de Magdala porque a lo mejor les gustaría participar y ser miembros de la familia de Magdala hicimos en Magdala un grande mosaico el mosaico de Magdala que es un mosaico les vamos a mostrar imágenes el mosaico de Magdala que es un mosaico de Galilea de tiempos de Jesús es precioso es una obra de María Jesús Ortiz de Fernández representa la Galilea en tiempos de Cristo es precioso lo tenemos ahí en medio de los jardines de Magdala y es un lugar donde hacer reuniones pláticas actividades etcétera de grupos mientras estábamos haciendo ese mosaico surgió la idea de un mosaico humano así como muchas piedritas forman figuras y muchas figuras forman un mosaico y un mosaico forma un mapa mapa de Galilea pensamos pensamos que quien quiera y lo desee puede adherirse a la familia de Magdala ahora les voy a decir cómo y ser una de esas piedras ya no piedras de piedra sino piedras vivas si hacemos un mosaico por todo el mundo de personas que unidas a Magdala de algún modo ahora lo voy a decir formemos un mosaico espiritual una familia espiritual que nos ayudemos que nos apoyemos que llevemos adelante la visión de Magdala los valores de Magdala y esos valores son muy sencillos el amor la defensa la la educación de la mujer su misión su papel en el mundo en la historia en la sociedad en la familia el voluntariado María Magdalena y las otras mujeres fueron las primeras voluntarias del evangelio el concepto del voluntariado la predicación de Cristo la predicación del evangelio ayudar a apoyar la predicación del evangelio etcétera son algunos de los temas que intentamos promover desde Magdala o los miembros de la familia de Magdala donde estén pues bien se puede ser miembro de la familia de Magdala de cinco modos el primer modo es como intercesor ya lo vimos en esta peregrinación la importancia de los intercesores es decir personas que quieran orar con Magdala o por Magdala por ejemplo quien es intercesor reza en su casa en su familia en su trabajo mientras viaja donde sea por todas las intenciones que recibimos en Magdala intenciones que obviamente llevamos a la misa de modo especial pero también a la oración de toda la familia o también les hemos comunicado intenciones por favor recen por esta intención y todos los intercesores de la familia de Magdala estén donde estén se unen en oración y así oramos todos juntos con Magdala o por Magdala entonces primer modo de ser miembro de la familia de Magdala es ser intercesor segundo modo es ser asociado esto es más bien no tanto para personas como para instituciones por ejemplo algunas parroquias o santuarios en el mundo que tienen a María Magdalena como patrona se han asociado a Magdala para ser parte de la familia y estoy admiradísimo maravillado de cuantas iglesias cuantos santuarios en el mundo hay dedicados a María Magdalena me quedé impresionado y además asociaciones instituciones de diversa índole fundaciones tienen el patronazgo de María Magdalena y los valores que esta mujer encarna entonces asociados grupos instituciones colegios parroquias santuarios que quieren unirse a nosotros y de algún modo tener una especie de 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 se dice dice ahora no me viene vínculo en italiano dice gemelayo ser gemelos instituciones gemelas apoyarse compartir información compartir actividades etcétera me encanta la idea y ya ya somos varias instituciones que tenemos este este modo de asociación el tercer el tercer modo de unirse a la familia de Magdala es ser voluntarios el voluntariado que hemos tenido en Magdala desde hace 11 años requiere permanentemente o ha requerido hasta la pandemia permanentemente de 15 20 hasta 25 voluntarios extraordinariamente hemos tenido más sobre todo cuando tengamos excavaciones arqueológicas que hacen los voluntarios de Magdala pues si están en Magdala reciben a los peregrinos los atienden los acompañan preparan las misas tienen limpio el duquin altum la zona del visitor center venden los boletos atienden la cafetería atienden la tienda un poco todas las necesidades que se requieren para la atención de los peregrinos en Magdala cuando abrimos la casa de peregrinos en Magdala llegó la pandemia así es que nunca llegaron los voluntarios a ayudar en la casa de peregrinos pero también pueden ayudarnos ahí en la atención de los peregrinos hay muchas cosas que hacer ahí desde servir limpiar cuartos atender los jardines acompañar a los peregrinos organizarles actividades cantidad de cosas pero lo importante es esto María Magdalena y el grupo que acompañaba María Magdalena acompañaban a Jesús por amor a Él para servirle a Él y la misión de Jesús entonces ser peregrino ser voluntario en Magdala no es lavar trastes es por amor a Cristo servir a los peregrinos lavando trastes haciendo habitaciones cuidando el jardín acompañando explicando dirigiendo una oración cantando en una misa tocando preparando una misa lo que haga falta esos son los voluntarios en Magdala pero también tenemos voluntarios en el mundo gente que nos ayuda cuando hace falta por ejemplo para la peregrinación necesitamos voluntarios para promover la peregrinación voluntarios para seguir las redes sociales voluntarios para ayudar en la tienda de Magdala en México o en Magdala voluntarios cuando tenemos eventos por ejemplo me han pedido organizar retiros cuando haga yo viajes en algunas ciudades con mucho gusto voy a necesitar ayuda de voluntarios que nos organicen los retiros o los fines de semana o lo que sea o una rifa o un bazar o lo que haga falta voluntarios ofrecer el propio tiempo ofrecer el amor a Dios ofrecer mis cualidades para realizar algo que beneficia a Magdala a la misión de Magdala a la familia de Magdala quiero decirles que muchos han pedido y han sugerido ser voluntarios y les hemos dicho que no que no y que no porque no se podía venir a Israel pero ya está comenzando a abrirse esto y probablemente yo considero que al inicio del año próximo ya vayamos a requerir algunos voluntarios Paola es la responsable de voluntarios les vamos a poner el email de los voluntarios para reactivar esto poco a poco tenganos paciencia porque había cientos de solicitudes y ahora tenemos que irlas atendiendo poco a poco entonces intercesores asociados voluntarios tercero cuarto bienhechores bienhechores queridos amigos Magdala desde el día uno hasta el día de hoy ha vivido gracias a la generosidad de muchas muchas muchísimas personas hay quien puede ayudar económicamente mucho hay quien puede ayudar poco a quien puede dar poquito toda ayuda cuenta toda ayuda es importante y quiero mandar un agradecimiento muy grande a los que por motivo de las peregrinaciones nos han mandado donativos nos ayudan mucho esta este periodo de la pandemia ha sido durísimo para superar en Magdala porque no hemos tenido peregrinos no hemos tenido los ingresos que normalmente teníamos nada solo gastos muchos problemas pagar una deuda etcétera etcétera ha sido difícil en este punto pero la providencia nunca nos ha abandonado pero no solo Magdala quiere crecer Magdala tenemos planes para el futuro hacer un visitor center definitivo probablemente hacer más habitaciones en la casa de peregrinos para el futuro ojalá se pudiera adquirir más terreno para el futuro el Magdala Media Center hacer algo más etnoprofesional con personal para hacer una programación más constante más rica más habitual muchos muchos programas muchos deseos muchos sueños y para eso necesitamos ayuda entonces ustedes son muchos muchos peregrinos no pretendo ni mucho menos y no estoy pasándoles la factura de la peregrinación fue gratuita y gratuita se queda pero quien pueda y quiera ayudarnos nos sirve Paola comentó por ahí algún día se nos descompuso la camioneta de los voluntarios y la tuvimos que dejar ahí en un pueblo no nos la han podido arreglar porque no tenemos dinero tuvimos que alquilar un coche y así cosas de todos los días para poder seguir la misión de Magdala repito quien tenga problemas ahora por la pandemia no se preocupe en absoluto quien no tenga trabajo no se preocupe en absoluto quien no pueda por cualquier motivo olvídese de esto pero quien quiera y pueda pueden ser bienhechores de Magdala se puede adoptar desde una piedrita del mosaico un dólar cinco dólares veinte dólares lo que puedan es bienvenido se lo agradecemos de corazón en nuestra página magdala.org ahí dice bienhechores ayudas involúcrate tenemos varios canales para que nos puedan ayudar también en México les vamos a agradecer cualquier cosa Magdala ha vivido desde el día uno gracias a la generosidad de mucha gente y seguirá viviendo así a menos que podamos tener seriamente una presencia consistente de peregrinos en la casa de peregrinos y en el visitor center termino embajadores la quinta categoría de de miembros de la familia de Magdala le hemos llamado embajadores es decir personas que en su lugar de origen en su trabajo en su ambiente quieran promover Magdala promover qué las peregrinaciones virtuales las peregrinaciones reales que quieran ayudarnos probablemente a buscar ayuda económica a organizar actividades para ayudar a Magdala en su desarrollo que quieran hacer presentaciones de Magdala que quieran vender cosas de Magdala entre sus amigos y conocidos el libro de Magdala en fin embajadores gente que se ponga la medalla y la camiseta y que quieran ayudarnos como representantes de Magdala allí donde viven termino termino la continuidad ya les dije espiritual la sanación las transmisiones vamos a seguir en contacto vamos a seguir rezando porque continúes tu sanación la lleves a término ya les hemos dicho de Nioqueitur si quieren venir de peregrinación a Tierra Santa con nosotros o con quien quieran ya les hemos dicho de la familia de Magdala ya les hemos agradecido por ejemplo los que han comprado cosas en nuestras tiendas nos ayudan mucho en este momento los que nos han pedido intenciones de misas nos ayudan mucho en este momento les agradecemos pueden mandarnos también intenciones aunque no puedan mandarnos estipendios o donativos las tenemos presentes las llevamos al altar cada día termino la oración queridos peregrinos quedamos unidos como una grande comunidad unidos en el Señor unidos en Cristo unidos en la palabra de Dios unidos en el amor a la iglesia les pedimos sus oraciones las necesitamos mucho les ofrecemos nuestras oraciones desde Tierra Santa también sé que ustedes todos necesitan la oración necesitamos apoyarnos en lo que importa en lo que vale en lo que da sentido a nuestra vida y con esto y con un poco de pena ponemos punto final a nuestra peregrinación de sanación recorriendo Tierra Santa de la mano de María Magdalena queridos amigos les agradecemos todo el equipo desde Magdala les agradecemos de corazón su participación su ayuda su compañía su oración su entusiasmo sus comentarios y vamos a pedir que Dios nos bendiga y que nos mande su Espíritu Santo a todos nosotros para que con la ayuda de Dios sigamos nuestro camino y si no nos vemos antes nos veremos en el cielo si Dios quiere que Dios los bendiga muchas gracias amén gracias gracias gracias